Hoy en TV Notas TV ¡Como dos gotas de agua! Encontramos a la gemela de Eiza González y es su prima. Su nombre es Cristina Pou, profesional en maquillaje y modelaje. Además de trabajar en el Festival de Simbionte, confesó que no le interesa entrar al mundo de la actuación. Gaby Rivero nos comparte su historia de amor con Kiko. La actriz vive una de las etapas más bellas de su vida porque este 2014 celebra 20 años de feliz matrimonio con el fotógrafo Francisco Ricote, con quien procreó a sus hermosas tres hijas. Mujer de hoy. Tras nueve años de matrimonio, la productora Carla Estrada se divorció de forma civilizada. Asegura que ambos son muy maduros y desmiente haber terminado mal con el empresario, además de que se siente tranquila y cobijada por el amor de su familia, lista para continuar con su vida. Hombre de familia. El futbolista Osvaldo Sánchez se fue a Cancún con su esposa e hijos. Nos contó que se siente bendecido por cómo le salieron las cosas este año y agradece que a pesar de su edad, su trabajo es reconocido, pues ya firmó seis meses más con el Santos. Vin Diesel da a conocer póster oficial de Rápido y Furioso 7. El actor compartió en Twitter la imagen de la última entrega de la saga, la cual ha causado gran polémica, debido a que acompañó la imagen con un emotivo mensaje en el que recuerda al desaparecido Paul Walker, quien fuera su compañero en dicha cinta. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba TV Notas MX. Además, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.